Señoras y señores presidentes de Chile, de México, señora canciller de Colombia, señores ministros de Estado, el día de hoy se produce un acto que ya se está institucionalizando en la Alianza del Pacífico, es el traspaso de las presidencias pro-témpores y la suscripción del documento del acta de Paracas, en el cual se sintetiza todo el esfuerzo que ha venido haciendo durante la presidencia pro-témpore de México y que agradecemos todo el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Enrique Peña Nieto en el ejercicio de la responsabilidad de conducir durante el año que acaba de terminar los destinos de la Alianza del Pacífico. Nos deja una serie de tareas por avanzar y también para nosotros es un honor recibir este mandato. He tomado nota en lo personal de los comentarios señalados por la presidenta Michelle Bachelet de Chile. El día de ayer en el acto de inauguración también he tomado nota de los temas planteados por el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y que por razones que ya todos conocemos el día de anoche tuvo que viajar de retorno a su país y nuestros abrazos solidarios de los miembros de la Alianza del Pacífico con Colombia en su proceso de consecución de la paz y también he tomado nota de todas las recomendaciones y puntos de vista que ha señalado el presidente Enrique Peña Nieto de México. Vamos a incidir en lo que va del mandato que va a ejercer el Perú en los temas que han señalado cada uno de los jefes de Estado. Esto implica dar un impulso a lo que es la búsqueda de mercados en el contexto internacional, asumir los desafíos que se plantea el entorno global a la Alianza del Pacífico y tomarlos como una oportunidad. Los procesos de desaceleración que vive el mundo deben ser tomados como una oportunidad para fortalecer el comercio intrarregional que hoy día hay mucho todavía por hacer al interior del espacio Alianza del Pacífico. Avanzar en lo que es la política fundacional de esta alianza que es el libre tránsito de personas, capitales, bienes y servicios y la cooperación. Dentro del espacio del libre tránsito de personas hemos evidenciado de acuerdo a las cifras que ha dado la Canciller de Colombia la exención o la eliminación de visados ha permitido un mayor flujo de turistas dentro de la región Alianza del Pacífico. Esto nos plantea metas para armar una política conjunta en lo que es el turismo particularmente orientado al turismo del Asia. Asimismo, en lo que es el libre tránsito de capitales, bienes y servicios vamos a seguir avanzando en la meta de desgravar el 100% de todos los artículos intercambiables empezando por un 92% y ese 8% cumpliendo las metas de temporalidad que nos hemos ido dando. Para lo cual durante este año también vamos a fortalecer, a impulsar, continuar el trabajo que ha venido haciendo México en lo que es la comunicación. La comunicación que vamos a pedirles a nuestros ministros de Comercio Exterior y a los cancilleres que periódicamente puedan a través de videoconferencias o reuniones físicas puedan ir evaluando el avance de las metas que hoy día los jefes de Estado hemos planteado en la declaración de Paracas. En el tema de la cooperación, para nosotros un tema en el cual el Perú le va a poner mucho énfasis y creo y agradezco el consenso de todos los integrantes de esta alianza, es el tema de la educación. Hoy día hemos podido apreciar al inicio de esta sesión como muchachos de diferentes países miembros de la alianza que están estudiando en el Perú, nos han dado el saludo y yo estoy seguro que para estos muchachos esta oportunidad de estudiar en otras realidades, en otros países, les va a dar un cambio para bien en su vida profesional. Y asimismo vamos a trabajar conjuntamente para poder ampliar la oportunidad en cantidad y calidad de becas para nuestros jóvenes. En el ámbito de la cooperación también y en el ámbito educativo, vamos a trabajar con los ministros de Educación para que tengan un rol más activo en lo que es el intercambio de experiencias que venimos haciendo cada uno de nosotros en los procesos de reforma en el área educativa. Esto implicará también, Dios mediante, poder intercambiar a los directores de centros superiores tecnológicos para que puedan ver cómo funcionan las realidades en otros países, crear un observatorio que nos permita identificar universidades que puedan, mediante un proceso, tener el reconocimiento de títulos profesionales dentro del espacio Alianza del Pacífico, dentro de una política de consolidación de la marca Alianza del Pacífico como una marca de calidad. Y en ese mismo sentido trabajaremos lo que ya se ha venido haciendo, que es las buenas prácticas. Que la Alianza del Pacífico en toda la región de América Latina sea sinónimo de buenas prácticas. Esto involucra también para nosotros ponernos metas medibles en áreas de política social, en áreas de saneamiento, de conectividad, avanzar en lo que es la utilización conjunta de sedes diplomáticas y oficinas comerciales en distintas partes del mundo, donde alguno de los miembros tenga una delegación comercial o diplomática pueda ser accesible también para el resto de los miembros de la Alianza del Pacífico. Nos va a ahorrar costos y nos va a ser eficientes. Asimismo, vamos a trabajar, conforme lo han pedido los jefes de Estado, la conformación o avanzar en el fortalecimiento del grupo de trabajo que nos permita poder establecer criterios para determinar la integración de los hoy día países observadores que superan los 32 países. Hay 10 países en cola todavía para ser observadores. Ya están, ¿no? Gracias. Ya están. Estaba viendo si están atentos. Entonces, ¿eso está bien? Entonces, tenemos que trabajar con ellos y determinar bajo criterios si van a ser observadores, miembros plenos o miembros asociados. Vamos a también trabajar las sugerencias que cada uno de los jefes de Estado han vertido en lo que es el tema de la inclusión financiera, en el cual tenemos experiencias interesantes. Entonces, de igual manera, el pedido del Presidente de México lo tomo como una tarea, que es trabajar el fondo de cooperación y que este fondo pueda tener una dirección de justamente cooperación en áreas comunes que necesitemos los miembros de la Alianza del Pacífico. Dentro de las tareas también trabajaremos la construcción de una política o una posición de Alianza del Pacífico frente a la problemática del cambio climático y que ojalá podamos tenerla lista para la COP21 que se va a realizar en Francia y en París. Y también vamos a trabajar en el intercambio de experiencias en lo que es materia de seguridad ciudadana y modernización de los sistemas migratorios, intercambio de información, de tal manera de trabajar por la seguridad en el espacio Alianza del Pacífico. Y un tema más que también se ha mencionado es el tema de los riesgos de un fenómeno del niño que pueda causarnos zozobra. Así que ese será también un tema en el cual vamos a trabajar conjuntamente a Alianza del Pacífico para ir al observatorio y a las medidas preventivas que nos permita, en el caso, Dios no quiera que se produzca un fenómeno del niño, tener previsiones para aminorar los costos y evitar la pérdida de vidas humanas. En general, la Alianza del Pacífico se constituye, como ya lo hemos venido diciendo, en el bloque más dinámico de toda la región de América Latina y probablemente a nivel mundial es uno de los bloques más dinámicos y emergentes que se están dando. Yo he tenido en lo personal, como lo dije al principio, el honor de haber visto desde el año 2011 el crecimiento de este espacio y quiero señalar que la Alianza del Pacífico no es un acuerdo de libre comercio avanzado, no es solamente, es algo más. El espíritu de la Alianza del Pacífico es un espíritu de integración profunda que no solamente mira los temas económicos comerciales, sino mira el tema de la cooperación, el tema de la educación, el tema de reducción de brechas de desigualdad y niveles de pobreza. Es una esperanza y una oportunidad para jóvenes de estos cuatro países para tener calidad de vida, para mejorar, para tener oportunidades. Y también es una oportunidad que estamos trabajando para las pequeñas y medianas y microempresas, porque aquí hay un reconocimiento en consenso de que ese es un gran motor y que ese gran motor que dinamiza nuestras economías, que genera empleo, también debe sentirse beneficiado y hay, y tengan la seguridad que en la Alianza del Pacífico van a encontrar un espacio promisorio de oportunidades para que puedan paulatinamente ir desarrollándose y pasar de micros a pequeñas, de pequeñas y medianas, y ojalá después a grandes empresas. Esos son el espíritu que nos anima a las cuatro naciones que hoy día conformamos la Alianza del Pacífico. Un principio, valores y además una mirada consensuada hacia un futuro promisorio que nos lleve a mejorar la calidad de nuestros pueblos. De esta manera declararía clausurada la décima reunión de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias.